¡Munas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! A punto de empezar el partido de Napoli contra Barcelona se acabaron las excusas llegó la hora de la verdad, sólo vale una cosa, que es ganar y sentenciar esta eliminatoria para pasar a cuartos como mínimo este año en la Champions vamos a hacerlo por la afición, vamos ¡Forza, Barça! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! El Barça empieza presionando arriba ¡Buena pinta tiene esto! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cuidado con los contragolpes! ¡Cuidado, hostia! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Recupera de manera muy, muy veloz el equipo de Xavi Grandes que vuelve a jugar en defensa por medio de Aragujo Hay que tener cuidado con los contragolpes de los italianos sobre todo el delantero nigeriano Ximène, ¿eh? ¡Cuidadito, eh! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, tío! ¡Buena! El Barça empieza bien, ¿eh? Empieza bien el Barça ¡Menos mal, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, tío! ¡Bien, Cacelo! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Está sufriendo en Napoli, ¿eh? Minuto 6 Mucho sufrimiento del equipo italiano Ni la tocan, ¿eh? Los italianos ni la tocan Ni la tocan ¡Uy, hostia! ¡Qué disparo de la min, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! Me gusta el Barça, ¿eh? Y cuando digo me gusta el Barça normalmente ganamos, ¿eh? Así que de momento buena señal ¡Buena señal! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Con los contragolpes ¡Cuidado! ¡Cuidado! No la cagáis ¡Bien, bien, tío! ¡Bien! ¡El muro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Araujo! ¡Bien, tío! ¡Con dos cojones! ¡Así, vamos! ¡Cuidado con este corner, tío! ¡Cuidado! ¡Qué es, tío! ¡Vamos a empezar a regalar! ¡Hostia! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que esto tiene buena pinta! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Llegó la hora de decir quién somos en Europa! ¡Con yo, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien, la min, bien! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos a empezar a regalar! ¡Buena, vamos, vamos! ¡Venga! Estoy mirando jugador a jugador a jugador en el Barcelona y tenemos un equipazo Tenemos un equipazo Lewandowski, Rundongal, Lamin, Yamal, Frenkitejo Si aún un equipazo tenemos Para aquellos que decían que no tenemos equipo Para defender a Xavi ¡Vamos! ¡Es que flipo! ¡Vamos! ¡Buena! ¡En agundo! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Venga, Pedri! ¡Venga, tío! ¡Dispara fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, tío! ¡Esto no es amarilla, tío! ¡Cagón la hostia! ¡Ya empezamos con los árbitros de los cojones estos, tío! ¡Esa es amarilla! ¡Esa es amarilla de Jogs! ¡Ni lo tocó! ¡Ni lo tocó! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos a robar al Barça! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Minuto 25 El Barça muy superior a Napoli Seis ocasiones claras del Barcelona Por cero patatero del equipo italiano ¡Vamos! ¡Buena, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y en la min, tío! ¡Buena! 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 ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chavales! ¡Venga, venga! ¡Que hay que marcar! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Todas esas ocasiones Y no hemos marcado ningún gol Ya se están encontrando cómodos ellos ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a ver, tío! ¿Esto qué es? ¿Se nos ha acabado la gasolina o qué? ¡Venga, tío! ¡Apretad los huevos! ¡Hostia! ¡Que veo a los italianos ahora mismo más cómodos Y generando más peligro! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Y eso que hemos empezado genial! ¡Vamos! ¡Esto es increíble, tío! ¡Esto es increíble! ¡Es que... ¡Que de verdad! ¡No podemos... ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a apretar! ¡Es que estoy viendo peligro de los italianos, tío! ¡Estoy viendo peligro de los italianos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Cómo están apretando a la min, eh! ¡Le mandan tres, ya! ¡Buena! ¡Falta! ¡Falta, tío! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta, esta! ¡Esta! ¡Esta es! ¡Venga! ¡Venga, Cacelo! ¡Suelta la, tío! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo juegan estos! ¡Me cago en la hostia! Final de la primera parte, Napoli. Cero, Barcelona, cero. Hemos empezado bastante bien, pero al pasar los minutos, hemos ido bajando el nivel. No estoy tranquilo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Vamos a por ello. ¿Qué es, Androsky, tío? ¿A qué se la das? ¿Os italianos? ¡Venga, Pedri! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Tío, venga! ¡Pedri y De Jong! ¡Tenéis que dar más! ¡Joder! ¡Tenéis que dar más los dos! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar del carro de una puñetera vez! ¡Venga, tíos! ¡Cago en la hostia! ¡Venga, regalando las ocasiones! ¿Cómo se nota que los dos equipos están en crisis? ¿Cómo se nota? Que los dos equipos les pilla un equipo bueno y les mete 4 o 5. ¡Vamos! ¡Se nota, pero... ¡Y aquí a Lima! ¡Ay, Pedri! ¡Ay, Pedri! ¡Ay, Pedri! La eterna promesa. La eterna promesa. No hace ni el copón. No hace ni el copón en el campo, Pedri. ¡Vamos! Yo 100 millones o 90-80 lo largo en verano. Lo largo a su casa. Lo largo a su... Vamos, a su casa no. A otro equipo, mejor dicho. ¿Cómo se echa de menos a Gaby? ¿Cómo se echa de menos a Gaby? ¿Cómo se echa de menos a Gaby? ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Rober! ¡El que está viejo, eh! ¡El que está viejo! ¡Vamos! ¡Cerrando bocas! ¡Cerrando bocas el polaco! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¡Siempre lo mismo, tío! ¡Siempre lo mismo! ¡Regalo! ¡Regalo en defensa! ¡Regalo en defensa! ¡Me cago en... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es que de verdad, tío! ¡De verdad, tío! ¡Vaya regalo, tío! ¡Vaya regalo, vaya regalo! ¡Vaya regalo! ¡Inigo Martínez, tío! ¡Inigo Martínez, tío! ¡Se cae solo! ¡El tronco de Inigo Martínez! ¡Se cae solo el tronco de Inigo Martínez! ¡Se cae solo! ¡Solo! ¡Amigo de Xavi! ¡Sufrimiento, señores! ¡Sufrimiento del final del partido! ¡Seguimos sin jugar a nada! ¡A nada! ¡Final del partido! ¡Empate a uno de Napoli y Barcelona! ¡Hemos visto cosas buenas del Barça en este partido! ¡Pero también cosas malas! ¡El Barça no es capaz de mantener el ritmo del partido durante mucho tiempo! ¡El gol! ¡Una auténtica cagada de Inigo Martínez! ¡No se puede regalar así un gol en Champions porque te puede costar la puta calle! ¡Y lo bueno, pues el Barça no se lleva un mal resultado del todo! ¡Un empate, pues tampoco está mal! ¡Ojo! ¡No está en nada decidido! ¡Cualquier cosa puede pasar en la vuelta! ¡Pero lo malo de todo esto es que el Barça lleva desde el 2016 sin ganar fuera en la Champions League! ¡Este es el dato preocupante de verdad! ¡Muchas gracias amigos jurés! ¡Forsa Barça y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Vamos!